¿Y qué? ¡Pasa esta valoría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Hero Random Lock Y tenemos un problema Tenemos un problema Sabéis que ganamos la quinta medalla, ¿vale? El nivel máximo de la quinta medalla era el 31, si no me equivoco Y después nos llevamos a la sexta, ¿no? A la medalla de... de Yasmina El nivel máximo era el 35 ¿Vale? Conseguimos esa medalla sin problemas Yo he subido de nivel hasta el nivel 34, 35 Más o menos Pero es que ahora llegamos a la ciudad A la ciudad, no, llegamos a Pueblocaoba Llegamos a la séptima medalla, contra Fredo Y el nivel máximo es el 34 ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos cancelados para el combate a tres Pokémon Tenemos cancelados para el combate ¡Ah, no lo sé! Tenemos cancelado a Albro Y tenemos cancelado a José Ángel II Solo vamos a poder luchar Con tres Pokémon Que son Néstor, sí pero no Y Warro Puedo coger más Pokémon del PC Que me sirvan al menos Como support Y es lo que vamos a hacer, ¿vale? A ver... Esto es un problema Esto es un problema muy grave Perdemos a tres Pokémon Claves en el equipo Para el combate contra el líder Pero ya el problema no es ese El problema es que ahora Solo podemos utilizar... A ver... Realmente estos Pokémon No los puedo utilizar el combate contra el líder Pero sí que los voy a utilizar antes Y lo que voy a hacer es utilizar a estos Pokémon Y estos dos de nivel 34 Los voy a dejar ahí Y los voy a dejar reservados hasta el combate contra el líder Para que no suban de nivel Porque si suben de nivel también se cancelan Y no, ¿vale? Vamos a ir al PC Y lo que voy a hacer es simplemente luchar con los tres Que ya no puedo utilizar Porque ya da igual que los... Ya da igual que los siga subiendo No los voy a poder utilizar igualmente Así que vamos a luchar con esos tres Y ya está Y estos tres que están a nivel 34 Que es el nivel máximo Pues... Se quedan... Se quedan por ahí... Reservados Para el combate contra el líder Esto es un problema que no... No... No me esperaba No me esperaba este problema, ¿vale? Es que no tiene sentido que la sexta medalla A nivel máximo sea 35 Y después la séptima sea 34 Es que no tiene sentido Pero es así Eh... Bueno, ¿esto qué? Todavía no podemos hacer nada, ¿no? Con estos ¿Quieres comprar algo? No... Paso Paso Vendes mierda Vende mierda, ¿vale? Vende mierda A ver... Este hombre nos daba un caramelo furia, ¿no? Mmm... Daba un caramelo furia Sí, venga, dámelo Eh... Esto sirve para que nos den una MT después en canto Eh... Está bien Está bien Ya veremos si lo encuentro ¿Aquí en esta casa hay algo? Bueno... Bueno, vamos a entrar ya que estamos Eh... Sí, ahora han de llegar a dos rojos Vale, pues vamos al lago de la furia ¿Qué es lo que hay que hacer? Es que ahora viene todo el tema del Team Rocket Y los Pokémon van a subir bastante de nivel, ¿eh? Estoy viendo que se me van a plantar en nivel 38-39, ¿eh? Eh... Eso es un problema, ¿eh? Ruta 43 Nueva ruta Vale, vamos a capturar un Pokémon primero A ver si está a un nivel alto Y nos puede servir, ¿vale? Primero Pokémon de ruta Es un Cacnea 15, nivel 15, ¿veis? Es que... Es que no Eh... Cacnea ¿Qué te hacemos? Cacnea de mi vida ¿Qué hago para capturar a este Cacnea? Bueno, no tengo ni idea, ¿eh? No tengo nada para paralizar ni nada Bueno, no tengo el placaje eléctrico pero lo destrozo si se lo hago Eh... ¿Qué lo puedo hacer? ¿Qué lo puedo hacer a este Cacnea? Quizá una Energy Bola de Néstor o quizá un golpe karate de War Joder, golpe karate no, que es tipo siniestro No sé qué hacer, ¿eh? Voy a sacar a Néstor y luego voy a hacer Energy Bola Y espero no matarlo No sé qué me ha hecho pero no me ha afectado Bueno, vamos con la Energy Bola Vamos con la Energy Bola, no lo mates, por favor Le saco mucho nivel, ¿eh? Vale, ha caído Perfecto Perfecto Pues me hubiese gustado tener un Captur Fíjate tú Nada, ya no podemos Vamos a enfrentarnos a este En fin, ahora hay muchos combates en esta ruta La verdad es que me los puedo saltar, pero total Si voy a luchar con estos, pues mira, los voy subiendo de nivel Y... ya está Torkoal Vamos con Demolición Vamos con otra Demolición Y cae Hut, hut Eh... Vamos con Colmillo Igneo No falle el Colmillo Igneo Vale Pues ya está A ver Eh... Vale, vamos a cambiar o vamos a poner a Álvaro Vamos a subir un poco de nivel a Álvaro A ver, si vamos por ahí el Team Rocket nos va a cobrar aquí Mil dólares creo que son Y paso Hombre Cagnia, que tal Vamos a poner un repelente Porque estos Pokémon no nos sirven para nada Vale, super repel y listo Vale, pues vamos a visitar toda esta ruta Hay bastantes entrenadores Venga, vamos a enfrentarlos a todos ¿Qué más da, tío? ¿Qué más da? Y ahora nos iremos al Lago de la Furia Iremos al tema de Gyarados Y después Después, después Iremos a A la base del Team Rocket No, no me gustan los Clefairy No, lo siento mucho No, no Que no, que no me gustan los Clefairy Ostia ¿Qué? ¿Qué pasa contigo? Tío No sé qué ha dicho Da igual Buneri Bun... Buneri No sé cómo se pronuncia Da igual Puño de drenaje y fuera Y... Koffing Vamos con puño de un trueno Vamos con puño de un trueno Y este Koffing debería caer Y ahí está Vale, pues vamos a pillar este objeto de aquí No, no Qué pesados son con el... Con el teléfono, tío Sois muy pesados, eh Adiós ¿Lo vas a lamentar? No, estoy seguro de que no lo voy a lamentar Vale Vaya Chiri, tío Vaya Chiri Vaya Chiri Creo que no había cosa más útil Ahora mismo Vamos a seguir, anda, vamos a seguir ¿Qué pasa? Ippodown Tipo... Tierra siniestro O no lo sé Puño de drenaje No sé... Conversión No sé a qué tipo se ha convertido Se tiene que quedar a un PS ¿Es obligatorio que se quede a un PS o qué? Madre mía A ver... Fuera Seguimos Pues nada, pues otro combate más Madre mía, está esto lleno de entrenadores Velosón Velosón, Velosón, Velosón Vamos con Bomba Lodo Y que hago un golpe Vale, todavía no he llegado al nivel 36 Eso es bueno Es bueno que no suba mucho de nivel Vale, si me he comprado algo Bueno, ya nos pasaremos en algún momento Por alguna tienda a recogerlo Vale, Lago de la Furia Casa de Gurú Pescador Gurú Pescador, me vas a dar una caña, ¿no? Joder Aquí no entraba, tío Gurú Pescador, me vas a dar una caña, ¿verdad? Eh... Sí, 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 sí ¿No? No me da una caña A lo mejor me tengo que enfrentar primero al Gyarados Vale, ¿tengo surf? ¿Ah, sí? Ah, claro, sí, lo tiene Cameru Sí, joder Pensaba que iba a tener que volver a por surf Vale, estamos en Lago de la Furia, ¿vale? Esto es nueva ruta Y podemos capturar Al Gyarados no lo podemos capturar Porque es un Pokémon de evento Y por tanto no está randomizado Pues creo que no, vaya Me voy a enfrentar al Gyarados Y ahora capturamos un Pokémon Vamos contra el Gyarados rojo, tío Voy con Álvaro Que tiene el Puño de Trueno Que es por 4 de efectividad Así que debería caer de un golpe Nivel 30 este Gyarados Nos vendría muy bien Nos vendría muy bien para el gimnasio, pero Es un Pokémon de evento Y esto al ser un random lock Lógicamente no puedo capturarlo Bomba Lodo me hace, no me debería quitar mucho Y Puño de Trueno cae Puño de Trueno cae de un golpe Puesto que es por 4 de efectividad, ¿no? Como ya he dicho Ha obtenido escamas rojas Vale, ahora podemos ir a por el repartir experiencia Que bueno A lo mejor ahora no es útil Pero en un futuro sí Vale, no salía Pokémon porque estaba repelente Primer Pokémon del Lago de la Furia es un... Es que no había un Pokémon peor o qué? Un Centre Un Centre 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 Lamentable Si, 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 si Lamentable, lamentable No sé si cabe lamentable Pero vale, ya Vamos a intentarlo, ¿vale? Lamentable Porque este Pokémon es lamentable, tío ¿Cómo me sale un Centre, tío? ¿Qué posibilidad había de que saliese un Centre? Mira que es malo este Pokémon, eh Mira que es malo ¡Hombre, Lance! ¿Qué te cuentas? Me voy Puedo pasar de Lance completamente No lo voy a hacer, ¿vale? Voy a hablar ahora con él Voy a venir a este ¿Me das ahora la caña? Ahora que haya salido llorados No, no me da ninguna caña No tenemos ninguna caña todavía, tío Seguramente a mí se me haya pasado, pero bueno ¿Qué te cuentas? Lance Este es el campeón de la liga Como ya muchos sabréis Si, se que eres Lance Si, si Si, te echo una mano Te echo una mano con lo que quieras Vale, pues venga Nos volvemos a poder bloquear agua Si Claro, tú te vas volando con Trágona Y yo, no sé Podría intentar irme volando con Con Donfa, ¿no? Pero a lo mejor no... No cuela A lo mejor no cuela, ¿no? Vale, vamos a ir por aquí Y... Volvemos a poder bloquear agua Ahora vamos a curar Y vamos a hacer el evento del Team Rocket Pero... Ahora mismo tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo con la medalla de gimnasio, ¿eh? Para gimnasio seguramente lo que voy a hacer Es ponerme Pokémon Support en el equipo Me voy a quitar los... Los que están cancelados Los voy a quitar del equipo Y voy a poner Pokémon Support Para... Para no sé, por si hace falta, ¿no? Por si... Se me va a morir alguien Pues sacar el Support Pero vaya, es un problema Es un problema el que tenemos, ¿eh? Es un problema... Es un problema... Y... La verdad fallo mío A ver... Tengo que decir que es fallo mío Aunque también... Es que... Es que es algo inesperado Es que... No sé, que... Si la sexta medalla El máximo nivel es 35 Porque la séptima baja al 34 Es que... No tiene sentido No tiene sentido Dragonite hiperrayo, tío Es que... Es que... ¿Cómo le pides un hiperrayo a una persona, tío? Que lo destrozas Madre mía, sí Claro que la extraña señal de radio proviene de aquí Joder, que bien queda Kameruk, tío Es un Pokémon muy top Muy top, de verdad Me encanta Kameruk ¿Qué pasa? Sí, irás tú primero, ¿no? Con tu Dragonite Y yo con mi Kameruk Ahí va el tío Qué máquina, de verdad Vale, ahora por cada estatua Aparecen dos entrenadores Esto es la hostia Lo único bueno que tenemos es que... Los Pokémon van a ser siempre los mismos Y al fin y al cabo me los voy a prender, ¿vale? Vale, tiene una Spinda Y tampoco son muy fuertes Vale, Spinda Le podemos hacer brazo pincho Y un Inkada Inkada tipo tierra, te vamos a hacer surf Y caes, vale Y ahora viene un segundo, vale Spinda, Inkada No dan problemas en principio Y... Pidgee, 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 Pidgee Vamos a hacer surf Vale Hut, hut Vamos a hacerle... Surf ¿Por qué no? Y Kaguto Pues a Kaguto le vamos a hacer un brazo pincho aquí Que lo vamos a destrozar Con ese por cuatro de efectividad Vale El objetivo es evitar las estatuas, pero claro Eso no es fácil Para nada Vale, un montón de estatua más Y encima un entrenador ahí delante Voy a darle rápido Porque es que os toso un montón, un montón Un montón de combates ahora con todas las estatuas estas Y son siempre los mismos Pokémon, ¿vale? Giro fuego, a ver si lo mato No, no lo mato Bueno, pues dos giros fuego, ¿vale? Tampoco pasa nada Eh, Inkada, vas a caer, ¿vale? Vas a caer Madre mía Y encima no me dan nada de experiencia, tío Ya que estamos me podrían dar experiencia Venga, vamos Giro fuego No falles Vale, cae un golpe Hut, hut Pues giro fuego No te quedes pillado, tío No te quedes pillado, tío Esto parece que es de coña, tío Esto parece que es de coña, tío Eso por abusar tanto del turbo Pero es que... Valentísimo, tío Es que son demasiados combates Y demasiadas cosas ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues nada Corto aquí Y... Haré todo de nuevo Y ahora... Ahora nos vemos, ¿vale? Me alegra mucho esto que ha pasado, eh Increíble Ya estamos aquí, ¿vale? Ya estamos aquí Me he enfrentado a estos dos de aquí Voy a guardar la partida, ¿vale? Voy a guardar la partida Porque nunca se sabe cuando se puede quedar pillado de nuevo Me he saltado todos los combates de la ruta 43, ¿vale? Pasaba Pasaba mucho, ¿vale? Y lo tal, para lo que he subido de nivel Pues tampoco es que merezca mucho la pena Vamos a enfrentarnos a este de aquí, ¿vale? Este del Team Rocket Tampoco he capturado los Pokémon Porque, total Bueno, solo era un center, ¿vale? Cagna lo había perdido Si en algún momento veo que me hace falta un support Pues voy a por ese center, ¿vale? Pero... Paso De momento, paso Ni en cada me vas a sacar Te hago un puñado en el AGE Sé que no sé si quieres Pero me da igual Eh... Cherubi Cherubi, Cherubi Vamos con... Uy 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 Vamos con Colmillo Igneo Eh... Vale Kirlia, 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 Kirlia Kirlia Tipo siniestro no tengo nada, eh Pero sí que tengo tipo bicho El zumbido Madre mía Como he pensado Ahí está, zumbido Y fuera Y otro Kirlia Pues nada, otro zumbido Y otra vez fuera Nada más Pues nada más Ya está, fuera este entrenador Vale Sé que ahora Con estas trampas sale un Pokémon Y realmente es primer Pokémon de ruta, eh Lo que no sé si está randomizado Vale, va a salir un Voltorb, ¿no? Si sale un Voltorb no lo puedo capturar Pero si sale otra cosa, sí Vale, es un Voltorb Es un Voltorb Eh... Por tanto no es un Pokémon Randomizado Y no es un Pokémon Que pueda utilizar Eh... También sale un Geodude, ¿no? Creo Sale un Voltorb y un Geodude Vale, no No está randomizado Y por tanto no... No puedo capturar estos Pokémon Y aquí hay un Coffin, ¿no? Sí Pues nada Salen tres Pokémon Pero realmente no... No... No se pueden usar Son Pokémon de evento Porque está preparado para que sea así, vale No tenía por qué ir por ahí Pero bueno, por ahí hay objetos y eso Venga, sí, sí, sí Que venga estos dos pesados, tío Son muy pesados, ¿vale? Son muy pesados Espinda, vas a morir, ¿vale? Espinda, muere Muere Nincada Nincada Pues no sé qué le hago a este Nincada ahora A tu espejo No me hace nada, tío Hazme algo de... De categoría especial No me hace nada Pues te hago un malodo, tío Ya está Y ahora el segundo, venga Tío, son pesados, eh Son pesados estos del Team Rocket Perfecto Cómete un puño trueno, ¿vale? Cómete un puño trueno Vale, fuera Por cierto, no sé si sabéis Que además de esto Después queda... Después queda, lógicamente Los súbditos del líder Vaya que... Estos Pokémon se van a plantar en niveles altos, eh Demasiado altos Pero bueno, como en total Ya no los puedo utilizar Pues... da igual Vale, por aquí hay objetos Si en objeto... Incenso puro ¿Qué hace el Incenso puro? No, no, me gustaría saberlo Si lo llevo el primer Pokémon del equipo Los Pokémon salvajes se acercarán con menos frecuencia ¡Guau! Hay más objetos, pero paso, eh Paso de enfrentarme más al Team Rocket Si acaso después cuando vayamos a salir Lo... Lo hacemos otra vez Vamos otra vez por esos caminos A ver... Sí, me acabo de mover porque iban a entrar No, joder Lance, ¿qué? Me vas a curar, ¿no? Cúrame, sí, sí, gracias Gracias, Lance Gracias, gracias Gracias Venga, Spectre, he dado lo mejor de ti por los Pokémon Sí, lo intentaré Mmm... Vale Más gente del Team Rocket Lógicamente Eres todo un incordio ¿Cómo lo sabes? No, 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 ¿cómo lo sabes? ¿Alguien se lo habrá contado? Wizzle Vamos con brazo pincho Y este Wizzle va a caer ¿Y qué? ¿Algo más? ¿Algo más? Nivel 36, no lo sé Madre mía, Cameroon Qué gran Pokémon Vale, por ahí no hay nada Y por aquí hay otro Pues nada, pues nos vamos a enfrentar a este otro ¿No se abre la puerta? Bueno, necesitas una contraseña que solo conoce el Team Rocket Vale, me lo imaginaba Más que me lo imaginaba, lo sabía Girofuego, no muero con Girofuego Mmm... pues de dos Fuera Carnivine, ¿vale? Fuera Carnivine Vamos a continuar, venga Aquí está Lance ¿Qué pasa Lance? A tope, ¿no? Espectre Para abrir la cerradura de la sala donde se encuentra el emisor de ondas dañinas Es necesaria la voz de alguien en particular Y esa voz es el ejecutivo Petrel del Team Rocket Por lo visto se ha escondido en el despacho de su jefe Sin embargo, para entrar al despacho también es necesaria una contraseña Espectre, primero debemos averiguar la contraseña del despacho del jefe Y por supuesto, como no, me toca averiguarla a mí Lance, para que me va a hacer nada ¿Y tú qué? ¿Me dices algo? El chico de la capa es muy fuerte Le he contado todos los secretos de la guarida Pero lo que no le he dicho es que para acceder al despacho del jefe hacen falta dos contraseñas No se lo has dicho a él, pero me lo has dicho a mí Es un poco inútil, eh Un poco inútil Vamos a enfrentarnos a este Este, si no me equivoco, me da una contraseña, ¿no? Si me vences, te diría la contraseña de la oficina del jefe Sí, sé cuáles son De hecho, me voy a enfrentar solo a los que me dan contraseña Porque es que los demás no... No me hubiera sentido enfrentarme a ellos Vale, fuera viva él Joder, fuera viva él Y la contraseña del despacho del jefe es... Cola Raticate Y la otra es Cola Slowpoke Vale, pues está bien Y aquellos dos objetos, Vaya Zambia y... La otra que es... Fusilgarra! El tema de los fósiles está bien De hecho, tengo dos fósiles, ¿no? Tengo fosilgarra y... Y si no me equivoco, me dieron otro fósil, ¿no? En otro momento Sí, fósilcráneo Tengo que buscar dónde se resucitan los fósiles, tío En este juego Si es que hay algún sitio donde se haga eso Golpe! MT04 golpe Bueno, bueno, bueno Está ahí, ¿no? Está ahí Podría ser mejor ¿Qué es esto? Tabla a cero Me imagino que para potenciar los ataques de tipo a cero Y si no me equivoco Y creo que no me equivoco Esta mujer de aquí nos da la otra contraseña Que si conozco yo la contraseña A lo mejor Pero no es para débiles Pues si no me equivoco Es esta señorita La que nos da la contraseña ahora A ver, Machop Machop va a caer Zumbido, venga No es muy eficaz Me da igual que no sea eficaz Cadabra Pues con tracadora Así que es eficaz Venga, fuera Ya está, cola Slowpoke Pues ya está Cola Slowpoke Y cola Raticate Sí, sé que soy invisible ahora mismo Pero no pasa nada Vamos a subir por las escaleras y se me quita Vale Estamos en una planta más alta ¿Aquí se puede hacer algo? ¿Esto para qué está aquí? Qué, qué, qué utilidad Qué utilidad tiene eso ahí Madre mía Increíble Me tengo que enfrentar a ti Oh, tan joven, no me gusta Pero debo eliminarte No, 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 no Te digo yo que no, eh Te digo yo que no me vas a eliminar Spiro ¿Qué te cuentas? ¿Máquina? Surf Starly Vamos a cambiar, vamos a ir con Álvaro Hacemos un puñadrono a este Starly Y listo ¿Algo más? ¿Algo más? Jigglypuff Pues sí que hay algo más Pues te hago un puñadronaje Jigglypuff Y caes Caes un golpe Vale, ya está Vamos a bajar Y... Llegamos a lo de... Petrel, ¿no? Sí, parece Giovanni Parece Giovanni Pero no es Giovanni ¿Qué haces aquí? No me tendré que enfrentar a este, ¿no? Mira dónde te encuentro esta vez Jeje ¿Tanto te gusta el Team Rocket? La verdad es que me da igual Lo que quiero saber es quién era ese dogma dragón de la capa Mis Pokémon no pudieron con él No me importa que me ganara Podría vencerle si consigo Pokémon más fuertes Lo que me molestó Fue lo que me dijo Que no amo ni confío lo suficiente en mis Pokémon Cuando pienso que perdí contra un tipo que va soltando esas memeces Me subo por las paredes Va, no quiero perder más tiempo contigo Pues nada, pues vete, tío Vete, vete ¿Para qué vienes a contarme tu vida? Has sido tú el que has venido a contarme tu vida Joder, y encima se queja Vaya Zambia La verdad es que este tío es Es... Es un poco payaso, ¿no? Es un poco... Bastante payaso Vale, introducimos las contraseñas Así que, para adentro Hombre, Petrel, ¿qué te cuentas? Me ha disfrazado de Giovanni Ja Aquí estás, eres espectre, ¿verdad? ¿Cómo? ¿No sabes quién soy yo? Giovanni, el gran Giovanni No, no eres Giovanni Que no, que no eres Giovanni ¿Eh? ¿Que no podría pasar por Giovanni? ¿Que no nos parecemos en nada? Me cachis, joder Me cachis, tío Me cachis ¿Quién dice me cachis, tío? Con lo mucho que he estado practicando Aquí está el... El payaso este Con el pelo morado Que no sé dónde va La contraseña es Viva Giovanni ¿Te sorprende que te la haya dicho sin más? Sí Bueno, no me sorprende Porque sois un poco tontos Eso es porque aunque conozcas las palabras No pasará nada La puerta solo se abrirá Si soy yo quien pronuncia la contraseña Si la pronuncias tú O alguien que imita tu voz a la perfección Con ese Murkrow que hay por ahí detrás Escondido ¡Makuita, hombre! ¡Makuita, Makuita! ¡Makuita! No me vas a dar ningún problema Surf Y caes Y el siguiente es un Execute Que voy a ir con José Ángel Segundo Le voy a hacer un colmillo igno a este Execute Que es que se va a morir de un golpe Y el siguiente es un Dance Parse Que voy a cambiar a Álvaro Que le va a hacer un puño de drenaje Y que este Dance Parse Va a caer de un golpe Sí, 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 Petrel Cuéntame... No me cuentes tu vida, tío Vas a caer y ya está Has caído Ya está, adiós Hace tres años Giovanni 2 se volvió el Team Rocket y desapareció Pero sin duda está en alguna parte esperando el momento de reaparecer No sé de qué te ríes No me importa haber perdido contra ti De todos modos, nunca podrás abrir la puerta de la sala sin mi voz O sí O sí, máquina, o sí Viva Giovanni El Murkrow imita a la perfección la voz de Petrel Esto no sé quién lo dice ¿Lo dice mi personaje o lo dice un narrador en tercera persona? Que aparece en contadas veces No lo sé ¿Y si...? ¿Quién dice ese Easy? ¿Lo dice mi personaje o quién lo dice, tío? Me gustaría saberlo A lo mejor algún día lo descubrimos ¿Ha ido por aquí? Sí Las otras escaleras no sé a dónde llevan Un momento, vamos a ir por el otro lado que no sé a dónde lleva A lo mejor lleva un objeto o algo, ¿no? Porque por aquí no me suena haber estado Un objeto que es... Tornado Podría ser mejor Podría ser mejor Vale, vamos a ir ahora sí con el Murkrow Que no sé por dónde se ha metido Me imagino que por aquí adelante estará, ¿no? Murkrow Vale, me ha bajado No hay otro camino, vaya, ha tenido que bajar sí o sí Joder A ver Tío, ¿por qué se ve tan mal? Eh... ¿Lol? Ah, joder Se ha bugueado dos veces seguidas Viva Giovanni Sí, sí, todo lo que tú quieras Se viene para abajo ¿Por aquí? Sí, aquí está Y hemos llegado ya a la sala esta de los Electro... ¿No? Efectivamente Aquí está Y ahora, ahora tenemos un combate doble Sí, 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 tenemos un combate doble Se ha abierto la cerradura esa Pero... Ahora aparece Lance Y aparece más gente por aquí, ¿no? Ah, Tenea Aparece Tenea, sí, aparece Tenea Y aparece Lance ahora Para ayudarme un poco, ¿no? Y hacer un 2 para 2 Que bueno, yo un 2 para 1 también lo hubiese sacado, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada No pasa nada, no hay problema Sacará Lance a Dragona y te sacará otro Pokémon Ojo, 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 cuidado con eso, ¿eh? A saber lo que saca Lance ahora Y a saber los ataques que hace Lance ahora, ¿eh? Cuidado, cuidado, porque esto es más peligroso de lo que pensáis Porque ahora Lance saca un Pokémon que hace Explosion o algo Y se suicida y... Y me mata a mí también y... Y se liga, se liga Koffing y Mightyena Vale, se ha caído un Electivire Pero aún así puede tener algún ataque... Que sea peligroso, ¿eh? Zumbido, zumbido lo hacemos a Mightyena Y debería caer Envite Igneo Vale, mientras no me haga Envite Igneo a mí Me da igual Vale, va a caer ese Koffing Y en principio Mightyena también Vale, caen los dos y ¿qué más tiene? Tiene un Pokémon, tiene otro Pokémon Pues de nuevo... De nuevo vamos a hacerle zumbido a ese Snizzle No lo hace a Mightyena a el Snizzle Vale, bueno, por lo menos lo mata Pero yo con zumbido no sé si voy a matar a ese Snizzle Ah, pues sí Está, está en bajo nivel Dugtrio, pues le hago surf y venga Que se jode a el Electivire también Pues no, no se jode porque ataca a él antes Joder, no sé si tendrá más ataques Parece que sólo tiene envite Igneo Uff, ha destrozado Dugtrio, ha destrozado a Snizzle Y ha destrozado también a Koffing Increíble este Electivire de... De Lance Nada tiene que envidiarle a su Doragon Aire Vale, pues ¿qué? ¿Qué pasa? Sí, que sí Vale, ahora nos enfrentamos a los Electrode Que creo que no están randomizados, son Pokémon de Bento Lógicamente Vale, sí, sí, ahora Lance empieza a ver esto Nos tenemos que enfrentar a tres Electrode cada uno Yo me tengo que ir a la izquierda o derecha Vale, yo me ocupo de la izquierda Vale, eh... ¿Qué ataque les puedo... ¿Qué ataque le puedo hacer a estos... A estos Electrode? ¿Con qué Pokémon podría ir? Porque estos Electrode a saber qué ataques tienen, eh Voy a ir con Álvaro que tiene buena defensa física Por si hacen explosión o autodestrucción o algo de esto Y además es tipo tierra, ¿vale? No sé qué ataques van a tener, nivel 23 Están a un nivel bajo, pero aún así, cuidado, eh Bombalodo... No mueren de un bombalodo, eh No mueren de un bombalodo Uff... Vale Eh... Espero que no me den problemas, eh No sé si serán iguales Este me hace destello Bueno, caes de dos bombalodos Joder, he hecho una bomba lodo y he envenenado He hecho otra bomba lodo, he envenenado ¿Por qué no traes de tres? Seguro que habrá por hablar, fallo Ah, pues no crítico Madre mía Vale, he tenido suerte, eh He tenido suerte con los Electrode Vale, pues ya está Algo rápido, tío Por favor Por fin se ha detenido esa extraña señal Y seguro que el lago ha vuelto a la normalidad Y todo gracias a ti Quiero darte las gracias en nombre de los Pokémon Ah, sí, toma esto Me lo he encontrado por ahí, pero yo no lo necesito ¿Mino05? ¿Mino05? ¿Qué puede ser? ¿Molperroca? ¿Torbellino? Ah, bueno ¿Torbellino? ¿Torbellino? Pues vale Sí, y ahora puedo ir al gimnasio que hago, eh Bueno, no sé Me cuenta su vida, tío No me interesa tu vida, Lance Pero lo que sí me interesa es si vamos a dejar el vídeo por aquí, ¿vale? Llevamos casi media hora Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Mañana ya iremos al gimnasio Como he dicho ya al comienzo Álvaro, no lo sé Y José Ángel II están cancelados Solo puedo utilizar a Néstor Sí, pero no Y Warro Y bueno, todos los que tengo en el PC Así que para mañana seguramente pondré esos tres Y pondré a... Como digo, los que tengo en el PC Pondré a tres del PC Para que hagan de Pokémon Support Si es que me hiciese en falta, ¿no? Así que nada, no sé si le vea a alguien A lo mejor le veleo a algún Pokémon más, ¿eh? Para mañana, para tener al menos cuatro Es que tres es peligroso, ¿eh? Es peligroso tener solo tres Pokémon Pero bueno Ya veremos Ya veré yo y... Y ya veremos qué hacer En fin, espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós